¿Para qué querría que arrojásemos sus cenizas a 10.000 kilómetros de aquí? No podemos llegar con tu mujer en un tape. Es importante que estés seguro. Puede que no sea muy agradable lo que vas a oír. Por esa maravillosa mujer, que tanto te amo. ¿Qué te pasa, guapo? Sois buenos amigos, ¿no? Desde cuando os conocéis. Desde el viernes. Hola.